Hola, buenos días. En este momento se disputa la quinta etapa de la Vuelta a Colombia, recorrido de 221 kilómetros en terreno llano. Partió del municipio de Barranca Bermeja de Santander y llega hoy al municipio de Puerto Boyacá. Tendremos todos los detalles en la emisión de la 1 de la tarde en hora 13 por Teleantioquia.